de la Secretaría de Hacienda. Sí, estamos limpiando Pemex de corrupción y estamos revisando contratos y se va avanzando, pero todavía no terminamos, porque fue mucho lo que hicieron de daño, es mucho el daño causado en el periodo neoliberal a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Por ejemplo, ya resolvimos lo de Odebrecht, que fue, vamos a decir, ventajoso o justo para la hacienda pública, porque imagínense el acuerdo que habían firmado era que Pemex le vendiera gas a Odebrecht con un subsidio del 75% de su costo en el mercado, 75%. Entonces, y eso ya se resolvió. Ya resolvimos lo de la planta de fertilizante con el acuerdo de devolución de 216 millones de dólares.